...túrbulenta en mi vida. Turbulento es subir en el ascensor con mi vecino del quinto. Sobre todo cuando me... Cuando come col. Sí, por los pelos. Cuando me come col es distinto. Cuando me come col. Sobre todo cuando come repollo. Es que es horroroso. El caso... Yo tampoco cojo el ascensor nunca. ¿El qué? Que se tira pedos. Estábamos aclarando el chiste, perdón. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Vale, vale. Metiéndonos en materia... Tengo que deciros que el nuevo tal...